En este tiempo lleno de encanto, deseo que cada día de tu vida sea un poema de momentos inolvidables. Con la melodía celestial de la alegría de la Navidad, abrazándote con su cálido resplandor. Que encuentres el amor y la felicidad en los detalles más delicados. Como pinceladas divinas que pintan el lienzo de tu existencia. Que la nueva luz del próximo año ilumine tu camino, no solo con la esperanza terrenal, sino con la promesa eterna de la prosperidad que emana del amor inagotable de Dios. Que estas festividades te obsequien la magia de vínculos entrañables, tejidos con hilos de gratitud compartida con aquellos que son verdaderos tesoros en tu vida. Encomiendo tus pasos a las manos amorosas de Dios. Confiando en que cada sendero que elijas, esté guiado por su infinita sabiduría. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, colmado de la abundancia del amor de Dios! Salud y éxitos que fluyan como bendiciones en ti y tu familia.